¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Hay que poner el reto de likes! ¿Un reto? ¿Y en qué consiste? ¡Pues mírase él, escucha! Todo el mundo que está viendo este vídeo tiene que darle ahora mismo a like ¿A qué? A like, pero... Y acerco, si quieres, tenemos que llegar al reto de 3.500 likes ¿3.500 likes? Pues creo que no van a llegar ¿Cómo que no sé él? ¿Sabes por qué? Yo sé que van a llegar Porque si llegamos al reto de 3.500 likes ¿Sabes qué pasará? ¿Serán felices? Serán felices porque su cruz le abrirá el MD y dirá Guapa, guapo Te quiero Le dirá eso ¿Y quién es tu cruz? Y luego le romperán el corazón ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tal estás, BF? ¿Qué pasa? ¿La llama BF? Mejores amigos O sea, toma, he preparado unas ireo Y nunca serás para... Para ti también Hola, yo no soy BF, ¿no? No Yo puedo ser lo que quieras Tú eres ABF ¿ABF qué es? Amigo de mi best friend Ajá Bueno, pero eso significa que tengo posibilidades Toma... Toma... ¿No sería FBF? Friend by... ¿Eso? O sea, ya, pero por hacer un poco de Span English Oye, por cierto, BF ¿Podemos hablar un momento a solas? Sí, claro Cosas de chicas Cosas de chicas Vale ¿Puedo mirar? Sí Bueno, sí No vamos a hacer nada raro O sea, siéntate aquí si quieres, amiga ¿Qué pasa? O sea, a ver, es que tengo un problema Estoy súper, súper acomplejada ¿Acomplejada tú? Si eres perfecta O sea, pero es que lo estoy pasando súper mal, Sel ¿Por qué? O sea, porque... A ver, es que me da vergüenza O sea, pero tú sabes por qué nunca me hago los selfies Dándome la luz natural ¿Por qué? O sea, porque se me nota un montón la sombra de la nariz O sea, tía, mírala Claro, hoy que llevo menos maquillaje ¿No la notas? O sea, súper parecida Ponte de perfil O sea, mira Que parezco el youtuber ese, Lely ¡Qué asco! Pero tampoco es fea Es graciosa Es... Ya, o sea, tiene personalidad Pero es que estoy súper acomplejada Porque, o sea, yo a veces cuando tengo lo de las sesiones de fotos Y todo en Malibú O sea, lo pasó fatal Porque tengo que buscar como el ángulo perfecto O sea, tía, lo he estado pensando Y he estado viendo unas clínicas Pero es que son súper caras Pero en plan, caras que te cagas, eh A ver... ¿Tan caras son? O sea, sí, sí, o sea, mira los precios ¡Ay, Dios mío! O sea, es que para esto tengo que vender un riñón por lo menos Y, o sea, ahora no tengo un montón de dinero Porque todavía estoy esperando a que me paguen unas sesiones Y, o sea, es demasiado Yo no me lo puedo permitir Ahora con todo lo de la ambulancia encima y demás Es imposible Mmm... ¿Mi Pancri qué opina sobre tu nariz? O sea, no sé... ¿Dónde está? ¡Pancri! O sea, ¿qué te pasa? Eh... O... Oye, ¿qué pasa? Necesitamos una decisión de un macho alfa Y yo soy macho alfa, alfa Macho y alfa no diría yo ¿Cómo que no? Pensaba que se llamaba páncreas alfalfa Por eso le he dicho lo de macho alfa ¡Ah, vale! Pues eso es... ¿Cómo que estás diciéndose? ¡Ay, que no eres muy macho! ¡Mira cómo suena! O sea, a mí no me gustan los alfalfa ¿Cómo has hecho eso sin mover las manos? Pues... Porque soy un macho alfa ¡Ah! A mí tan rudos no me gustan, ¿eh? ¡Ves, ya! ¡Le has cagado, Pancri! Me gustan delicados ¿Por qué dices que no? Yo quisiera... O sea, pero bueno, vamos al lío Soy femenino Que vamos al lío Es que tengo una pregunta Necesito de tu opinión de macho Sí, sí, pregunta, pregunta, danza, danza A ti te gusta mi nariz, di la verdad A mí... Di la verdad O sea, te lo voy a preguntar de otra manera ¿Qué es lo que menos te gusta de mi cuerpo? Y tienes que decir la verdad ¿La verdad? Ah, pues... Porque si no te estampo el móvil en la cara No, sí, sí, sí Y yo también Pues va, pues si te digo la verdad... Eh... La nariz ¿Ves? O sea, es que es lo que te digo Porque parece que no, pero... O sea, si te fijas de normal así en mí en general Pues no, porque, o sea, resaltan un montón de cosas mis ojos Aún así me encanta No hay idea Me encanta Sí, o sea, es lo que menos me gusta, pero me encanta porque... Ha dicho que tiene una idea ¿Cuál es la idea, Ser? Bueno, yo tengo abajo un ser de científica loca Podría intentar hacer algo O sea, pero... ¿He creado clones? ¿Has hecho operaciones dermoestéticas? Eh... Más o menos ¿Qué tú olvidas? ¡He creado clones! De hecho están enterrados en mi jardín No funcionó No me quieren Bueno, se murieron Me querían, pero se murieron Bueno, se jugué Pero es súper fuerte Sí, sí Y bueno, igual te puedo modelar la nariz con un programa 3D y eso O sea, pero luego puedes volver a ponerlo normal, ¿no? O sea, si pasa algo, quiero decir, se pueden revertir los cambios Claro que sí, ¿no? O sea, pues entonces vamos, nena No confías en mí O sea, y tú también O sea, pues claro, eres mi BF Tú mueve el culito Ay... Bueno, no, mejor que se quede ahí Oye... Ah, vale, o sea, se queda durmiendo ahí a la bartola Es que así, pues, es más íntimo y... Últimamente he estado depresivo y... Por cierto, me han arrancado los escalones, tengo que ir a tropezones ¿Ves? O sea, esto es rarísimo No sé, algún maligno de laverno Mira, pues te tienes que meter aquí Y yo te... O sea, esto me trae malos recuerdos ¿Se acuerdan de cuando nos llevamos mal? Bueno Más te... Ahí te portaste mala, ¿eh? Fuiste una chica muy traviesa Pero es que eras una perri y me querías quitar a mis hombres O sea, ¿y aquí qué hago? ¿Me meto y tengo que hacer algo en concreto? O sea, ¿me tengo que hacer un lifting en la cara o algo? ¿Tengo que ponerme una crema? Sí, yo te lo programo todo con el ordenador ¿Las viste que monos en mi ordenador? O sea, un poco anticuado, ¿no, nena? Ah, es rollo vintage, ¿no? O sea, rollo así como que es viejo Ah, no tenía más dinero, ¿vale? Ah, o sea, perdón, no quería ofenderte O sea, vale, pues entonces entro ¿Y qué hago? ¿Pero esto duele o algo? No Y me voy a poner anestesia o alguna cosa Claro que no Es todo magio Vale Adiós Ay, pues nada Voy a programar aquí Una nariz, más o menos Yo creo que a este le vendrá bien ¡Re! ¡Aente! ¿Y cómo te va por ahí? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Sí, o sea, por aquí sí O sea, de momento no noto ningún cuerpo Pero igual debería... Ningún cambio Voy a poner más un poco de mi ADN por aquí Así que... ¿Puedo hacer mi misma nariz? ¿Te gusta mi nariz? O sea, ves... Sí, pero o sea, es normal que me sienta como un pelín más bajita Eh... Sí, sí A ver... ¡Ay! No sé qué me pasa ¡Ay! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Joder! ¿Qué pasa? Me he desmayado No sé... O sea, ¿estás bien, amiga? Sí ¿Qué pasa? O sea, a ver, no te quiero alarmar Pero... O sea, me he retirado un poco el flequillo Y... O sea, creo que me ha salido sangre o algo Lo tengo rojo Esto es normal O sea... Porque eres tú Yo... Yo soy... Tú eres... O sea, una cosa ¿Por qué eres yo? Esto no es gracioso O sea... ¿Qué? Ya sabes lo... Todo lo que me molesta Que nos pongamos la misma ropa Si salimos juntas O sea, imagínate Si te pones la misma ropa Los mismos... No, o sea, espérate Un momento, guapa O sea, me molesta que te pongas la misma ropa Los mismos zapatos O sea, te pongas lentillas de mi color O sea, te has teñido hasta el pelo, en serio, en este rato Mientras me tenías aquí O sea, ¿y por qué tengo sangre en la cabeza? Llévame a un espejo, pero de inmediato ¡Ay, Dios! No sé, esto... Espera, si tú... No, no, no Creo que la he acabado un poco con la máquina, ¿no? Ya, o sea, Sel Pero de verdad que me molesta mucho que vayamos igual vestidas Arriba, arriba Pero si no me has vestido igual, eh Pero yo quiero eso... Por aquí, aquí, un espejo ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado tu cara! O sea... Pero... ¡Ay! ¡Ay! ¡No me gusta! ¡Ay, soy horrible! ¡Soy rubia! ¡Soy tonta! ¡Pancry! O sea, ¿pero qué dices? ¡Pancry! 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 Oye, me estás... Me estás haciendo daño ¿Dónde está Pancry? ¡Pancry! Oye, me estás... ¡Pancry! 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 O sea, me acabas de insultar O sea, me acabas de bajar la autoestima ¡Pancry! ¿Qué quieres? ¡Pancry! ¡Pancry! ¿Qué quieres? ¡Pancry! 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 Te lo está diciendo ella ¿Eh? ¡Pancry! ¿Qué abracias a Sel, no a mí? ¿Eh? Pero... ¿Qué quieres ponerla celosa? ¿Eh? Oye, pero déjame ¿Qué? 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 ¡Ha fallado! ¡El experimento ha fallado! Espérate... ¿Ha fallado? ¿Y qué quieres? ¡Eso! A ver, que no... ¡Para que tú me entiendas! ¡Eso es yo la que te habla! Que nos hemos cambiado el cuerpo Cuando se habéis cambiado... Ah... ¿Ah? Entonces tú eres... Tú eres él y tú eres Barbie Sí... Soy rosa O sea, ¿y qué le pasa al rosa? El rosa combina súper bien El rosa palo A mí me encanta Pero mola más mi pelo rojo Devuélveme el cuerpo Devuélveme el cuerpo Oye, pues la verdad es que está muy chuli Devuélveme el cuerpo Entonces, ahora... Y noto que tengo más tetas Ahora, si le doy un beso a Barbie Es como si estuviera dando un beso a Cell Eh... No lo hagas... No toques mi cuerpo No toques mi cuerpo Fuera Pero se me ha pedido tú un abrazo Es verdad Me refiero a este Ah... No la beses No... No... Me toques Es súper raro Eh... Vale... Tenemos que... No es no Vale, vale, vale... Tenemos que... Tendré que investigar o algo Para quitarme este cuerpo Es que no sé O sea, a ver... Pero amiga ¿No habías dicho que se podía revertir? Eh... No, esta cosa no No lo sé aún Supongo que tengo que investigar Oye, pero... ¿Podemos hablar un momentito? Eh... sí... En algún sitio sentadas Un poco relajadas Sí, sí, sí... Pero... ¿Dónde esto? Hay que investigar ya, 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 ya... ¿Puedo mirar? No mires A ver... Me... me sienta súper mal las cosas que has dicho O sea, a mí me duele mucho todo lo que has dicho Porque... O sea, yo halagándote Sabiendo del problema de autoestima que tengo ahora mismo porque se me ha creado el complejo Bueno, ya no tienes la nariz esta que tengo yo O sea, es que... y sigues Porque... o sea... Espera, es que estoy muy triste Pero que no Porque has dicho que has metido con mi pelo rubio Con... Con el rosa O sea... ¿Qué más quieres meterte? Con la nariz ahora también Que no Que eres perfecto Mira, o sea... Hasta el niño Jesús está llorando ahora mismo en las nubes, ¿vale? Eh... Vale, pero... Relájate que tenemos que cambiar esto O sea... Vale, es que me he puesto un poco tensa Perdón, befe Vale... ¿Qué hacemos? Es que... Bueno, voy a leer, ¿vale? Oye... ¿Cómo soportas estas dos mojaditas? Eh... Mejor voy a investigar... ¿De qué das dentro? Sí, mejor Vale, sí No te vayas muy lejos que tienes mi cuerpo Espera, tendría que encerrarte No te vas a ir, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué? No, no me vuelvas a encerrar, por favor Vale Voy abajo un momento, ¿vale? Vale ¿Yo qué hago? Date con pancreas, pero no te... no uses mi cuerpo Vale Vale, ahora vuelvo